Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les saludo su compa el Charles, traiéndoles un nuevo bellito bien perrón. Como por ahí lo dice el título del video, se va a tratar de cómo hago mi limpieza de nido paso a paso. Limpieza de nido, los cuales tengo pichones de 10, 12 días a 25 más o menos. Los nidos que tienen por ahí, pichones recién nacidos o todavía están en huevos, no los vamos a molestar para nada. Yo por lo que ahora hago mi limpieza de nido cuando el pichón tiene de 10 a 12 días. Así es de que, espero que les quede de utilidad este video, espero que les guste. Cualquier recomendación que tengan hacia nosotros, déjenos la tabla en sus comentarios. Espero su like, se suscriban y no se diga más. Vamos a darle. Bien, lo primero que hago es retirar los pichones que tenemos en nido. Aquí es una parejita de macho alas negras visual, con una hebra portadora de las negras. Como pueden ver, me arrojo tres alas negras visuales los tres. Dos en línea verde y uno en línea azul. Dos opalinos, un clásico. Lo primero que hago para hacerles limpieza en nido, retiro las crías a un recipiente con un poco de semilla o acerrín, para que se les facilite. A este recipiente los pongo, para que no se nos vayan a maltratar. Sacamos la bandeja. Ustedes pueden ver ahí, yo uso, utilizo este talco. Este talco que es para los perros y gatos. Le pongo una cama, abajo de la charola, en lo que va aquí. Para evitar lo que es piojillos, cácaros, todo eso. La verdad que es muy, muy bueno. Le pongo el nido para que la hembra no se pueda salir. Y bien, ya que tenemos nuestra bandeja, se puede decir que ya libre de heces, libre de residuos de comida, lo que pueda tener con nuestra espátula. Yo utilizo este material, se llama granulina. Es biodegradable, no les hace ningún daño a nuestras aves. Absorbe totalmente toda la humedad. La verdad, evita que se le peguen las heces a las patitas, a la pluma. La verdad, no funciona muy bien. Ya que lo tenemos, pues le vaciamos un poco. Para que es una cama. Este tipo de material. Algo generoso. Extendemos. Y bien, queda lista nuestra charola donde van las crías limpia. Esto nos va a evitar, pues como les comentaba anteriormente, que las patitas se le llenen de heces, las plumas. Toda la comida que por ahí puedan tirar ellos o los padres, la absorbe este tipo de material. Enseguida, ya que tenemos nuestra charola limpia, con nuestra granulina, procedemos a cambiar las crías a la bandeja. Ya cuando están de esta edad, yo utilizo panizo, solamente que ahorita se me terminó, no tengo ya panizo. Esto es lo que hago, lo que hago, les pongo un poquito de semilla ahí, porque algunos ya empiezan a picar, como este que está más grandecito y ya empieza a picar. Y para ir a tirar lo que hago, a ver, bien. Y para ir a tirar algo. Y para ir a tirar loco. Y para ir a tirar unьяco. Y para ir a las tarifotas. Vamos a poner el adquipio. Vamos a poner el porno de la máquina. Miren amigos aquí ya tenemos otro nido limpio nada más que me los puede grabar porque con una mano no sé si me dificulta un poco ya tengo listo el nido igual en un proceso se sacan los pichones y se limpia la charola con nuestra empátula se le agrega la granulina nueva o limpia más bien y vamos a proceder a llevar los pichones Bien amigos aquí tenemos otro nido ya los pichones ya están un poco más grandecitos entonces lo que voy a hacer es de que primero voy a introducir la charola le ponemos un poco de semilla salimos al otro y uno más nido limpio pichones a gusto por ahí ya tenemos unos pichones que salieron del nido nada más que me dejaron grabar y vamos con el que sigue bien procedemos con un nido más agarramos el nido mientras ponemos la bandeja y pues bien amigos como pueden ver ya quedado limpia la otra charola ya consigue un tripié para poner el celular para poner el video del proceso como les comentaba se pone una capa delgada recordemos esto sirve para absorber humedad de las heces de la comida y todo eso que luego cada semana cada semana este tipo de limpieza de nidos y créanme créanme que si hacen la limpieza cada semana a lo mucho a lo mucho cada 10 días y si utilizan este tipo de producto más el talco que ya les mencioné se los garantizo que no van a tener ningún problema con piojillos ningún problema con ácaros ningún problema con ningún tipo de pichos listo mis amigos quedó limpio el nido de nada el nido ya con el talco procedemos 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 la verdad esta pareja es muy buena es una alas claras con un macho arco para ver esta que las arcos alas claras prestamos y bueno amigos estas son algunas de las ligadas que tengo ahorita avanzadas por ahí está volando tenemos un par de agoromos o celestiales como se los conozcan la mayoría son alas claras arcos crestados aquí tenemos aquí tenemos a las negras y otro unido de arcos así las cosas enanidadas aquí con nosotros tenemos unas cuantas más en huevos nada más que es así no las molesto porque puede ser que por ahí abandonen los huevecillos entonces eso es definitivamente hasta que nacen los pollos y ya tienen como unos 10-12 días hacemos la primer limpieza así más o menos de esta edad de esta edad es la primer limpieza que se les hace les recuerdo granulina irregradable ningún daño para tus aves espero que les haya gustado el video espero que se suscriban le den like dejen su comentario alguna sugerencia alguna duda que tengan con mucho gusto si está en nuestras manos se las vamos a a tratar de de responder espero que sea de utilidad para su aviario alguna recomendación que también tengan por ahí es bienvenida bueno mis amigos esto fue todo en el video del día de hoy espero que les haya gustado espero que haya sido de su agrado son cosas simples pero que se tienen que hacer a la hora de la crianza de los periquitos o de cualquier tipo de ave yo hago limpieza de nido casi casi por lo general de 10 a 15 días así es de que espero que les haya gustado espero que se suscriban le den like compartan dejen su comentario cualquier duda comentario sugerencia son bienvenidas ya se lo saben igual si tienen alguna pregunta por ahí háganos saber de todo gusto trataremos de respondértela de la mejor manera así es de que por ahí estaremos subiendo ya más más videitos más seguido y no se diga malas les saludo su compa el charles nuevamente agradeciéndoles el apoyo que nos han brindado saludos y no se diga malas